¿Se acuerda que usted me dijo que le iban a destripar el cáncer? Bueno, sí, sí. ¿Pero qué hicieron con eso? ¿No lo destriparon? Bueno, luego... No, es un tumor que dijo que tenía. No, yo lo sé, Luis. Yo estoy preguntando cosas que él me dijo. El, el, el... Ahí es donde dice la doctora que yo no voy a aguantar, tú sabes, la terapia. No, usted no me entiende lo que yo le digo. Él te está entendiendo y te dijo que la doctora dijo que no iba a poder hacer eso. No iba a poder aguantar cuando le destriparan eso. No, 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 la radiación...